Pues Grimpado, que ha recibido una nueva edición de este Campeonato de Madrid Interclubes, Campeonato de Madrid por equipos de club que se llama ahora. El club de campo ha sido el que se ha salado con la victoria. Juan Fernando Zadavín, enhorabuena. Muchas gracias. Tú has sido el capitán de estos tres muchachos que han batido el cobre y al final habéis dado una palicilla. Pues hombre, bueno, sí, la verdad es que hoy ha estado un poquito más fácil. Ayer estaba la cosa muy reñida, pero bueno, la verdad es que veníamos entrenados, venimos de hacer subcampeón de España en Valencia. Y bueno, y hemos revalidado el título, o sea, con lo cual estamos muy contentos. Bueno, oye, el club de campo, Fernando, que es uno de los clubes emblemáticos, pero que quizá el pitch and pack como que nos queda un poco... Bueno, el campo de pitch and pack no es el más conocido, ¿no? Y sin embargo, ¿a qué habéis dado una decisión? Estamos, bueno, estamos intentando, sobre todo Juan como presidente del comité, pues impulsar el pitch and pack en el club de campo y pues intentar ir ganando gente para este deporte que está muy bien. ¿Qué tiene el pitch and pack que gusta tanto últimamente? Pues sobre todo que es muy divertido, que hay mucho amiguismo y que a mí personalmente me divierte bastante. Me lo paso bien. Tú que has sido la estrella sobre el green en el día, cuéntame dónde ha estado la clave, porque este campo de green paddock es bastante duvete, ¿eh? La clave estaba en las palabras que me ha dicho Juan al principio antes de salir. Que te hizo gana como se... No, me ha dicho que confiaba en mí, que sabía que estaba jugando muy bien y la verdad que me he visto muy cómodo y ha sido patear en el 3 o en el 4, que he metido un buen pad y a partir de ahí es que ha ido sola la cosa, ha ido muy rodada y al final una muy buena vuelta. Juan, para un capitán, lo principal es eso, infundir confianza, ¿no? Y que ellos la entiendan y lo desarrollen en el campo, ¿no? Bueno, me quieren mucho. Ellos saben hacerlo perfectamente sin mí, pero bueno, la verdad es que ya te digo, como venimos ya haciendo equipo durante bastante tiempo, pues la verdad es que nos compenetramos muy bien todos. Bueno, chicos, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.